¡Suscríbete al canal! 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 Es uno de los candidatos que más suena después de María Bolívar Capriles presentó ayer su plan de infraestructura y vivienda Ayer lo llamó embarque cero Embarque cero Lo llamó viejito, te lo juro, cero embarque o embarque cero Ahora, qué tonto Capriles, de verdad, me parece tonto Pero por qué, al contrario No, un último metro visto como tonto No, vale, pero como que al contrario, embarque cero es cierto Diciendo que vas a contar con lo que le ron Pero disculpa, permíteme comentar Me parece tremendamente tonto por parte de Capriles Porque no se da cuenta de que mientras más viviendas construya Su gobierno más casa por casa va a tener que visitar en la próxima campaña Es verdad ¿Tú entiendes? No, pero va a ser otra campaña Qué tonto Son 22 mil o no sé cuántas miles Construye aquella cantidad de casas durante su gobierno Oye, muy bien, oye, el candidato Capriles construyó aquella casa Aquella otra, aquella otra, aquella otra Pero luego vendrá otra campaña Y recuerda, la reelección indefinida aplica para el pavo y para la pava No, por supuesto Aplica para el pavo y para la pava Por supuesto Es más, ya yo le agarré el gustico Entonces Es que yo no Entonces, ¿qué pasa? Cuando venga la próxima elección La reelección, en el caso de Capriles No, nadie me entiende No, nadie me entiende Ok No, nadie me entiende No, nadie me entiende ¿Me entiende? Entonces, claro, no tiene que visitar más casas Va a tener que visitar más casas por casa Porque el tonto construyó muchas casas Qué tonto Bueno, pero a lo mejor él dice Bueno, mira, esta la construyó Esto ya no hace falta que la esté visitando mucho La visitó un poquito menos Son las 6 y 14 minutos Bien, sintonizan de nuevo en la mañana Y esta es la Miga 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 Miga